Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Parlamento Europeo aprueba nueva resolución sobre Nicaragua con 629 votos a favor. Fuerza Naval suspende zarpes a medios de transportes marítimos y embarcaciones que tengan destino mar abierto, comunidades costeras, islas y callos, por un fenómeno natural que podría ocasionar mal tiempo en las aguas a partir de este 8 de julio. Informe de Cepal afirma que Nicaragua tendrá una proyección de crecimiento del PIB del 2% al cierre del 2021. Sala Penal 2 deniega recurso de exhibición personal por detención del líder campesino Freddy Navas. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.